Amigos, no olviden suscribirse a este canal sí o sí, seguirme en Instagram y comentar emoji de guitarra abajo en los comentarios para que ustedes me digan qué más videos quieren después de este. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Eze Morad y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de algo interesante que muchos de ustedes en los mensajes me han dicho y es cómo ecualizar los drives. En este caso tengo dos drives, pero no vamos a ecualizar estos sino los que yo tengo en la pedalera, pero pues estos serán para mostrar. Vamos a hablar sobre los drives, algunos conceptos de drives básicos que ustedes pueden usar ya sea en efectos análogos individuales o también en pedaleras multi-efectos si tienes la voz M80, voz M25, la zoom, la que sea, el concepto de los drives es el mismo. Así que vamos a estar checando todo esto y no siendo más, vamos con el video. Y antes de empezar el video, recuerden suscribirse a este canal para más videos como este y seguirme en Instagram porque ahí subo bastantes tips. La idea de este video fue una encuesta que hice en Instagram, así que ve y me sigues en Instagram porque ahí subo bastantes tips. Así que aquí vamos con el video. Listo amigos, ¿qué tal? Aquí vamos a ver una parte de cómo mezclar los drives. En este caso estoy usando cuatro. Estoy usando Morning Glory de JHS, BB Preamp de Exotic Effects, el famoso Timmy y el Moonshine de JHS. En este caso estoy usando un Simplifier como una emulación de amplificador y estoy usando mi guitarra Sur Classic S. En este caso, algo importante antes de mezclarlos como tal, lo que ustedes deben hacer es primero ecualizar su ampli o emulación de amplificador o lo que tengan que hacer. O sea, no va a haber ningún pedal. Eso es lo que yo hago primeramente. Primero miro el amplificador. En este caso ya después de que ustedes se sientan contentos del sonido, ustedes dijeran listo, ya está, me gustó. En este caso este es mi ampli. Ya empiezo con los pedales. Algo con lo que yo empiezo primordialmente es el tema del volumen. Y es que todos los pedales estén como en un volumen parecido. No es de que yo toco el ampli y luego toco el Moonshine y suena bajito. ¿Sí ven? O sea, se bajó el volumen. Entonces, obviamente no, la idea es arreglar eso y que el volumen esté lo más parecido al amplificador. Que no sobresalga y no salte el sonido cuando yo prenda el pedal y tampoco me baje el sonido. Simplemente haga una buena combinación. En este caso ahí está perfecto. Eso mismo lo hago con todos los pedales. Entonces, si yo quiero este pedal para coros, tal vez el volumen no deba ser igual. Tal vez sea un poquito más arriba. En este caso sobresale un poco más. Bájalo un poquito. Eso es básicamente lo que yo hago, si se dan cuenta. Este que yo lo uso para solos va a sonar un poquito más duro o quiero que suene un poco más duro. Ahí me subió un poco más el volumen. Entonces, eso es algo principal. El tema del volumen. Segundo, algo que intento cuadrar siempre, obviamente, es el drive. El drive importantísimo y uno de los consejos principales es no intentar saturar mucho el drive. O sea, si se dan cuenta, todos mis drive no sobrepasan más de las 12. No significa que esté mal si sobrepasa. Pero digamos, en mi caso, no me gusta que sature mucho. Y si quiero tal vez una saturación mayor, lo que intento hacer es estaquear los pedales. Estaquearlos es fusionarlos. O sea, yo intentar prender este y este. Obviamente, eso le da un poco más de ganancia, más de fuerza, más de distorsión. Más que la onda tenga más drive, más sucia. Eso es algo muy importante. En mi caso, el morning, que es el primer pedal. Yo lo que hago es, en el caso de este pedal, le doy es como ese impulso al amplificador. O sea, le doy como una fuerza más. Si se dan cuenta, la diferencia no es abismal, pero sí es una diferencia notoria. Eso es lo que hago con ese pedal. Ahora, el BB lo tengo un poco más arriba. Si se dan cuenta, este es el orden de los pedales. Pero asimismo también es el orden de ganancia. Baja ganancia, baja también, media y este es un poquito más alta. Tampoco puedo decir que esto es altísima ganancia. No, pero sí es mi pedal de más ganancia. ¿Listo? Entonces vamos de menos ganancia a más ganancia. Entonces, si se dan cuenta. Este es el volumen. Está un poco más duro. Vamos a bajar un poco el volumen. Como les decía, la idea es que no pase de volumen al amplificador. Si se dan cuenta, tiene un poco más ganancia que el BB preamp. Vamos con el Timmy. Este sí quiero que sobresalga un poquito más. Porque es un pedal que yo uso para coros. Entonces sí quiero que suba un poco el volumen. Pero si se dan cuenta, no es mucho. Y la ganancia, obviamente, es un poco más alta. Si se dan cuenta, estos dos pedales están como casi en la misma... Más o menos a las 11, ¿cierto? Amanecía el reloj. Pero van a sonar totalmente diferentes. Tiene más ganancia porque esa es la característica del pedal. Ese es uno de los últimos puntos. Ver qué característica tiene cada pedal. Entonces la mejor recomendación de esto es que ustedes miren en la página de los pedales. O las reviews que muchas veces hacen. Y es mirar la característica del pedal. Digamos, el Morning Glory, un ejemplo de ese pedal, no se caracteriza por ser un pedal de alta ganancia. Incluso ni siquiera de media ganancia. Se caracteriza más por un baja ganancia. Entonces eso es algo que hay que mirar. Un ejemplo, el Munchen. El Munchen se caracteriza por ser un poco dinámico. Dinámico es que puede ser de una ganancia muy buena, pero también puede ser muy baja ganancia. ¿Cómo así? Sí, si yo bajo la ganancia del drive y le subo esta perilla. Vean cómo suena este pedal. Y vean cómo yo lo tenía. Por eso incluso este es uno de mis pedales favoritos. Porque es muy dinámico. O sea, se puede hacer muchas cosas con este pedal. Si se dan cuenta, eso es mirar como la característica de sus pedales. Entonces, esa es como mi recomendación. Primero, ya saben, ecualizar primero el amplificador. Ya después empezar a ecualizar el volumen de cada pedal. Luego empezar a ecualizar el drive de cada pedal. Hasta donde ustedes se sientan cómodos. Ya si ustedes dicen, no, es que no me gusta el sonido de este pedal. Tal vez no les gusta. Tal vez con la combinación que tiene no queda muy bien. Tal vez ese pedal con el amplificador que tienen no combina muy bien. No todos los amplificadores, llamémoslo así, combinan con pedales. Es algo chistoso esto que voy a decir, pero es verdad. Hay muchos amplificadores que no sirve para ponerle pedales de ganancia, honestamente. Hay otros que sí son más amigables con los pedales. Entonces, hay que mirar todo eso. No es simplemente comprar un amplificador por comprar o un pedal por comprarlo. Lo importante, y yo recomiendo siempre, es probarlos. Pruébenlos, miren reviews. Tal vez no tienen la oportunidad de probarlos. Ok, está bien. Miren muchas reviews. Miren cuántos guitarristas usan ese pedal. Y ustedes empiecen a escucharlo. Y ahí se van dando cuenta la característica del pedal. Entonces, esa es mi recomendación. Y por último, es mirar los otros plus que tienen los pedales. Digamos, en este caso, este pedal tiene una palanca de doble, llamémoslo así, ganancia. Digamos, está hacia abajo. Es una ganancia más clean. Y hacia arriba es la ganancia roja. En el caso de este pedal y este, tienen bajos y brillos. En el caso de este no, este solo tiene tono. Este sí tiene bajos y brillos. Este tiene una palanca, pero no es de baja ganancia ni nada. Es como una ganancia de compresión. Y este pedal tiene una perilla que no tiene tono, pero no tiene ni bajos ni brillos así como tal, sino tiene una palanca que se llama clean. Y acá una palanca de más ganancia y menos ganancia. Entonces, todos los pedales tienen, si se dan cuenta, características diferentes. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es, muevan los botones. El pedal no se va a dañar si ustedes les hace esto al máximo o esto al mínimo. Entonces, la idea es que ustedes vayan probando hasta el punto y a ustedes les parezca bien. Ahora, aquí más o menos les estoy dando mi ecualización de los pedales, pero ojo con esto, mucho cuidado. No significa que si yo uso el Morning Glory de esta manera, si ustedes compran el mismo pedal, les va a sonar igual. No, eso es una gran mentira. A menos de que estén usando la misma guitarra que yo estoy usando, estén usando el mismo amplificador o emulación de amplificador que yo esté usando. Si yo uso estos mismos cuatro drives, pero uso otra guitarra y uso otro amplificador, créanme que tengo que volver a hacer una ecualización porque no va a sonar igual, va a sonar totalmente diferente. Eso es para que lo tengan presente, porque muchos de ustedes me preguntan que como yo ecualizo mis drives, pero ustedes tienen guitarras diferentes a las que yo tengo, también amplificadores o emulación de ampli también diferente y no les va a sonar igual, no va a quedar igual. Entonces esto es algo para que tengan en cuenta. Espero les haya servido este video, espero les haya gustado. No olviden comentar aquí abajo para más videos como este y si tienen alguna duda podemos hacer la segunda parte. Listo amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas mis redes sociales para que chequen el contenido que a diario subo y obviamente síganme en Instagram porque ahí subo bastantes tips. Importantísimo, suscríbanse a este canal si les gustó, comenten abajo emoji de guitarra con el video que quieren próximamente. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerden que en todos estos efectos hay mucho que aprender. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video.